Vamos a ir también hasta la región de Ojigis, porque hemos estado revisando también lo que creemos de lo que pasa en este lugar del país. Estamos con el delegado presidencial de la región, Fabio López. Delegado, buenos días. ¿Cómo estás, delegado? ¿Cómo estamos? Buenos días. Gracias por atender nuestro llamado. Cuéntenos en qué condición está su región actualmente. Bueno, en este momento estamos realizando un COVID-19, el COVID-19 nacional, encabezado por la ministra del Interior. Están las regiones afectadas ya conectadas. Y, bueno, señalar que nuestra principal preocupación en los preparativos para este frente de mal tiempo que se anunció con mucha anticipación, nosotros tuvimos actitudes bien productivas en coordinación con los 33 municipios, nuestra principal preocupación era que no tuviéramos la misma afectación o que se nos hubieran afectado los mismos lugares producto de bordes de río. Así que, hasta el momento, todo lo que ha sido las defensas de emergencia que se habían trabajado para los desbordes de los ríos han funcionado de manera normal y no hemos tenido las mismas afectaciones. Esta emergencia ha sido, para nosotros, bastante distinta acá en la región, ya que, producto de las lluvias que hemos tenido en el valle, se han activado muchas quebradas, que hace mucho tiempo que estaban ya sin agua. Esas quebradas han, por ejemplo, llevado mucha agua hacia los canales esteros y eso es lo que ha provocado las principales afectaciones en localidades como Coltauco nuevamente, Doñihue, a algunos lugares, y también desbordes hacia localidades, aguas abajo, en la provincia de Cachapual, como Palmilla, Placilla, Lolol, Palmilla. ¿Y hay cortes de caminos, Fabio, particularmente en esa zona, del producto de las crecidas, son los cortes que se han producido? Sí, tenemos cortes de caminos, de caminos interiores, por ejemplo, en San Fernando, en el sector Las Peñas, entre San Fernando y Placilla y el sector Lomos Cosos, tenemos en la provincia de Cachapual, tenemos cerrado el puente Coínco por precaución, en San Vicente, en Tahuatahua, la localidad de Los Mayos, en Santa Cruz, en el sector Lagunillas, en Los Corralones, en Chimbarongo, Huemul, ahí tenemos cortes de ruta de manera preventiva, algunos por inundación, otros por deslizamientos de tierra. ¿Tiene cantidad de personas que estén en condiciones de damnificadas o aisladas, delegado? Sí, claro. A ver, mire, voy a sacar a cañito el peor. Sí. En cantidad de afectados, la comuna tiene 479 personas afectadas, damnificados tenemos 763. Albergados tenemos 293 personas, pero ahí hay una cifra que hay que descontar, para esta cifra, que hay 98 personas que ya estaban albergadas de antes del sistema frontal anterior, que son de la comuna de Doñigüe, que ahí hay una situación, así que son 293 en total. Tenemos 312 personas aisladas, estas 312 personas aisladas son por caminos que se encuentran afectados, pero los equipos, tanto de vialidad como municipales, están trabajando ya rápidamente para restablecer la conexión con ellos. Tenemos en total personas albergadas en la región, 11 personas. Y daños en viviendas, tenemos 279 viviendas afectadas. Delegado, ¿qué le han dicho los meteorólogos, la dirección meteorológica en estas reuniones? Para las próximas horas, al igual que la región metropolitana y del Paraíso, todavía está bajo acecho de más lluvia, ¿verdad? Sí, el último informe que hoy día se nos dio en este COVID es que, bueno, se están cumpliendo los pronósticos que se habían establecido para la región de O'Higgins, siendo que en este segundo pulso íbamos a tener mucha lluvia durante la madrugada de hoy, y así fue, y que este sistema frontal ha tenido un movimiento estacionario aquí en nuestra región, pero empieza ya a bajar la isoterna, lo que va a permitir que en la alta montaña ya la isoterna empiece a bajar y eso nos indicaría que lo que a nosotros nos tiene bien preocupados es que los caudales que estaban aumentando en sus umbrales de verde a marido y en algunos azul no ocurra. Lo que sí, como yo le expliqué anteriormente, este sistema frontal como ha hecho que las quebradas y los esteros que finalmente terminan tributando a los ríos, ha hecho que el aguas abajo, ¿no es cierto?, en la provincia de Colchagua, incluso en algunas partes, en Cardenal Caro, tengamos afectación, y es producto de esto. Nos preguntan, delegados, respecto de la situación de personas salineras que están aislados en Paredones, que dicen que están inundados entre el mar y el estero San Pedro Alcántara, ¿qué información tiene respecto de ellos? Porque la persona que nos da este dato dice que no hay autoridades que se hayan acercado a estas personas. No, nosotros tenemos información de eso. Hoy día ya tenemos jefatura de la Defensa Nacional y estamos en este momento en coordinaciones. El delegado de la provincia, don Carlos Cisternas, también está en conocimiento de la situación y con los equipos municipales estamos en permanente contacto. O sea, no es necesario, en este caso, se cuenta con la información para poder ir prontamente a ver de qué forma se puede llegar. Ya, o sea, si hay contacto con estas personas y se sabe en qué condición están. No, nosotros tenemos la información de estas personas y que se va a concurrir durante horas de la mañana. ¿Cuántas personas son? No, no tengo esa información con exactitud en este momento. Ok. Bien, delegado, muchas gracias por su atención. Lo dejamos para que sigan la reunión. Muchas gracias. Gracias. El delegado presencial de la región de Higgins, Fabio López, que nos contaba todo esto. Repasemos rápidamente las cifras. Nos hablaba acerca de la cantidad de damnificadas, que son 766 personas en la zona, 293 albergadas, pero había unas 198 en realidad que estaban en la misma condición desde el sistema frontal pasado. O sea, en dos meses no habían podido volver a tener un lugar donde vivir, efectivamente. 312 personas aisladas. Entendemos que entre ellas están estas personas, estos salineros, que están en paredones. No tenía el dato respecto de cuántas personas son, pero ahí está. Para quien nos preguntaba también respecto de esas personas. Estamos haciendo un monitoreo también en el resto de las comunas de la región de Higgins. Si usted no está acostumbrado acá en Santiago, hay que prepararse porque van a caer precipitaciones. Tal vez no en el horario en que se había fijado, que era más temprano, porque son las 9.18 y todavía no llueve, con la fuerza que habían señalado los meteorólogos. Pero el alcalde de Plasilla, Marcelo González, subió a sus redes sociales un video de su comuna donde se aprecia cómo el agua también está llegando a la parte más urbanizada de la misma comuna de Plasilla. ¿Dónde se ubica Plasilla? En la región de Higgins. Escuchemos al alcalde Marcelo González, que subió a sus cuentas de redes sociales este video. Quisiendo de más apoyo, yo solicité el apoyo de personal militar para que pueda apoyarnos porque con el personal que tenemos en el municipio, con el personal también de bomberos, no estamos dando abasto a esta emergencia que nos está golpeando súper fuerte a nosotros acá en Plasilla. Así que mucha precaución los vecinos que viven, sobre todo en el centro de Plasilla, porque las calles están completamente inundadas, los desagües de las aguas. Marcelo González, alcalde de la comuna de Plasilla, entonces hace público este video donde se observa una de las calles principales de la comuna de Plasilla completamente inundada. También nos llegan registros de lo que está pasando en la ruta Curacautín a Lonquimay. Llaman a usar cadenas a los vehículos para poder transitar en ese lugar porque si no van a patinar. De hecho hay un bus de la empresa Bio Bio, que es una empresa de recorridos internos entre las regiones del Bio Bio y la región de la Araucanía, que seguramente iba en dirección hacia Lonquimay o venía hacia Curacautín. La cosa es que está atravesado ese bus ahí en plena carretera donde comienza a juntarse nieve. Eso es bueno porque la isoterma quiere decir que ha venido bajando en buena parte de la cordillera. Bueno, no.